¿Qué es la ordenanza de presupuesto? En general, se aprobaron las tres ordenanzas, que es la de automotores, la impositiva y la de presupuesto, y se hacen dos audiencias públicas, que una fue en el día de anoche y la otra el próximo miércoles, y luego de eso el Consejo Deliberante resuelve o sanciona la ordenanza que puede ser por unanimidad, puede ser por bloque mayoría, puede ser en disidencia, etc. ¿No es cierto? Eso ya después es eje de lo que resuelve el Consejo en general. Bueno, anoche tuvimos la visita de la gente de la guardería IJITUS, realmente preocupada, tanto docente como la gente de la comisión, por el aspecto fundamentalmente financiero, en razón de que ellos, bueno, 36 años ya de trabajo que tienen en la comunidad de Marcos Juárez, con aproximadamente 120 chicos, la labor que realizan tanto comisión como docente es muy loable y es muy necesario para esta comunidad, donde ellos hacen el planteo de que necesitan más presupuesto para poder funcionar, fundamentalmente para el pago de los sueldos de los docentes, así que dejaron una nota con un presupuesto, con algunas inquietudes, que fundamentalmente vamos a analizar, primero la analizará cada bloque en particular y después la analizará el Consejo en su conjunto en las reuniones de comisión. Bueno, así también estuvieron presentes los compañeros trabajadores, la gente que representa al gremio y trabajadores del municipio, que también, los que también realizaron algunas propuestas, algunas sugerencias, que también vamos a poder estudiar con el tiempo necesario porque queremos que el presupuesto tenga sanción antes de fin de año. Entonces, bueno, es importante, es importante que la gente concurra al Consejo, no solamente para tratar temas particulares o puntuales, sino que también se interese por el trabajo del Consejo, que realmente este año ha sido fructífero para los dos bloques, muchas ordenanzas han sido sancionadas en conjunto, otras con disidencia, pero fundamentalmente los dos bloques que representamos, así podríamos decir, a la población, tiran para el mismo carro en el sentido que es para el progreso de Marco Juárez, para el bienestar de sus ciudadanos. Así que, bueno, en estos días vamos ya el lunes por la noche, el lunes al mediodía en reunión de bloque, nosotros vamos a empezar a analizarlo, después lo analizaremos por la noche en la comisión y ya el miércoles vamos a tener la segunda audiencia. Nos gusta realmente que la gente asista, nos gusta que hagan propuestas fundamentalmente, pero que quede bien en claro que la conducción política del municipio la lleva adelante el Ejecutivo, o sea, el Intendente Municipal, él es el que baja la línea política, los concejales podemos controlar la actividad del Intendente y proponer proyectos, que es lo que generalmente se hace durante toda la actividad legislativa del año.